¡Hola! ¡Muy buenos días! Hoy voy a ver mi cara, mi cara esto de lo que viene siendo recién levantada Hoy, hoy vais a venir conmigo, tanto hoy como mañana os voy a llevar por ahí que hacía mucho que no hacía videoblog Vamos a ir a Ávila, voy a preparar lo que viene siendo el desayuno que son como las 10 de la mañana, 10 menos cuarto Carlos ya ha sacado la nariz, bueno, va a ir, está sacando la nariz Estoy muy espesa a estas horas, así que nada, voy a preparar el kaflico para él, porque yo seguramente luego me tomé un kaiku que ya sabéis que yo soy muy fan de los haikus Y nada, también tengo que hacer una cosita que ahora os enseño y ya nos ponemos en marcha, que tenemos una horita y pico hasta llegar al polecito de Ávila, que va a ser un horico y luego os enseño Antes de hacer todo el lío de ponerme a hacer desayuno y a apañarme y demás tengo que hacer esto, que compramos estos dos pedazos de cafés de estos así de grano, porque como tenemos ahí la buena cafetera perdonad, la bolsa es a obviarla, pero tenemos la cafetera de grano pues esta lo compartimos con mi prima entonces tengo que dividir esto por la mitad para darles el kaflico a ellos pero es que fijaros, o sea, paquetes de mil o sea, de un kilito, o sea, una fantasía esperemos que estén buenos, porque ya los que, estos que están aquí esos del Starbucks, ya queda, nada nos queda muy poquito así que nada, ya se los dejamos apañados y tengo que ponerme a hacer eso prepara el kaflico y los ponemos en marcha y los ponemos en marcha Voy a maquillarme un poquitito y nada, nos vamos a ir poniendo ya en marcha. Os iba a comentar, vi el fin de pasado tres películas, tres, no ni dos, tres, en Amazon Prime, o sea que si tenéis Prime, que además de paso pasáis por mi canal de Twitch y me dejáis la sub, y un poquito de spam, no, en serio, que tenéis el Amazon Prime, tenéis, para ver, la abuela, Candyman, ah no, Vivarium no, miento, Vivarium no, que es la que os iba a recomendar, que esa no, sí que no está. No me, no, no, ¿cómo hacen las influencers para estar maquillándose y hablando? No me da la cabeza, o sea, yo me pongo a hablar y ya pues no me da para estar maquillándome y hablando, no me da. Bueno, pues la de Candyman y la de la abuela, bueno, de estar de terror, se puede ver, se puede ver, yo no estoy ahora viendo nada porque no tengo las capas y no veo nada. Se puede ver, están entretenidas, son esas de terror, la abuela son españolas, not bad, la de Candyman está un poquito mejor, pero tampoco entretenidas. Esas de esas que, bueno, podéis ver incluso dejándolas así de laico, con el móvil, con un líbrico, así, pero bueno, tampoco os perdéis nada, pero está bien, si os molan así un poquito de terror sin ser, tampoco de cagarse mucho, están guay. Y la que os iba a recomendar, que esa sí que está bastante fresca y esa es de HBO Max, pues me estoy dando cuenta que se está viendo aquí una hoja de, bueno, pues no queda ni tan mal, una hoja de la plantica. Bueno, pues la que os iba a recomendar es la de Vivarium, que la de Vivarium está muy guay, de verdad, no me da la cabeza, está muy guay, esa está en HBO Max y es muy extraña, o sea, básicamente trata, me voy a quedar aquí y ya termino porque no me dan, básicamente trata de unos señores que quieren comprarse una casa y dicen, pues vamos a ir a comprar una casa, se van a la inmobiliaria, hay un señor un poquito creepy, que le dice, pues os voy a enseñar una nueva zona residencial, que estamos haciendo unos chales divinos, van a los chales, entran a la zona residencial, que hay un cojón y medio de chales, todos verdes, iguales, y van al número 9, van al número 9, lo enseñan en la casa, todo divino, estupendo, y cuando le están enseñando el patio, ¿qué hace el señor? Se pira, entonces ellos cuando se giran dicen, pero bueno, ¿dónde está el señor inmobiliarístico? Y se ha pirado, entonces dicen, bueno, pues un abrizo, se coge en el coche, no puede salir de la organización, se quedan allí, que no pueden, entonces, echar un vistazo, porque está guay, trabaja el chiquito este de la red social de Facebook, que no me cambiará mucho, que luego también hice Joker en las últimas de Superman, pero no va mucho, y la chica no la desconocida, pero está muy bien, es entretenida, es un poco rara, pero bueno, entretenida, aquí no le gustaría ver a unos señores que se quedan encerradas en una casa para siempre, porque, ah, ya os seguiréis enterando, a la, madre mía, la chapa que se metió, recomendada Vivarium, la que no es tan recomendada es Candyman y la abuela, pero que la podéis ver, ya está, que es que me enrollo, me enrollo, coge esto, me dejan y no, no, pares señora. Y nos vemos bonicos y únicas mías, este es mi outfit, pantalocito, vans, una camiseta así, cuello bebé, una chaquetuca, y listo, así que venga, vamos al cochecito, que no vamos con la nariz, vamos al día divisno. ¡Gracias! 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 Ya hemos llegado, estamos aquí en casa ya de mi tía y de mi prima, estoy aquí, arriba, y ahora os enseñaré un poquito como es la casa, ya sabéis que esto me da un poco de vergüenza, pero bueno, me tengo que acostumbrar, ahora os enseñaré la casa, una casa que han comprado, no sé si por aquí pondré alguna foto, para que veáis el antes y después, porque o sea, es una pasada, la casa estaba, o sea, prácticamente en ruinas, y la han dejado súper modernita, así que era, os enseñaré ahora un room, no un room, un house tour, rapiquito, con buena musiquita, para que la veáis, y os digo, yo creo que por aquí pondré así, unas poquitas fotos para que veáis un poquito del antes y después, pero de verdad es una fantasía. Y ahora nos vamos a lo que viene siendo el manduque. ¡Suscríbete! 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 Ya estamos en Casica, estamos dando una vuelta con la gorda, así que nada, ya descansar, porque madre mía, solo las once y pico, pero yo estoy ya muerta, además estoy fastidiada con las cervicales y la nuca y estoy un poquito chopelona, así que ala, a tomarse un sanguichito y a descansar, hasta mañana. ¡Suscríbete! 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 Está Carlos aquí preparando lo que viene siendo la comida, que va a hacer, ¿qué vas a hacer? Vamos a hacer una tortilla de batata por un lado y judías verdes. ¡Suscríbete! os enseño el pelador y ahora os enseño el conjunto que he comprado, mirad el pelador que bonito es pues ahora os enseño el conjunto que he comprado para que cocine Carlos, bueno bueno ¿esto para qué es? para pelar pero no, me refiero que el vidi, pero vamos a ver que es que pijama es sin peinar o sea que tú sacas unas cosas que no me avisas de nada, hasta luego maripipis, pues este es el set que he comprado de cuchillos pelador y tijeras os lo voy a enseñar, es muy cookie mirad que chulo, ¿veis? es que me mola mucho este así en color inchis, este así en color pastel moradito, en azul inchi, el pelador que os enseñaba y las tijeritas, está muy guay creo que me costó veintitantos euros en Amazon, así que si encuentro el link os lo dejo en la cajita de información, pero mola mucho así que la dejo aquí al chef Carlos cocinar que está ahí al cocine este pelador está muy bien para cortar verduras es la hostia, por ejemplo, si te gusta comer muy healthy con esto, te puedes pelar el nabo tranquilamente, Dios santo con verduras me banean el canal, me lo cierran ala, aquí la dejo al señor y yo me voy a ver un poquito de serban pues resulta que nos estábamos aquí ya vistiendo que ahí está el señor Carlos y yo que ahora se ve un poquito el outfit nos estábamos vistiendo porque habíamos quedado con unos amigos para ir a Chinchón pero al final ha sido fail porque bueno hemos visto que íbamos a ir a la procesión había muchísima gente había problemas de aparcamiento íbamos a ir con la nariz en fin, al final ha sido un poco agobio y hemos dicho, bueno, pues nada así que nada, se nos ha surgido se nos ha surgido, no hemos dicho, vamos a hacer otro planisito por aquí, por la zona porque si nos tenemos que la Chinchón está un poco a tomar viento ha sido un poco fail porque queríamos estar con estos buenos amigos pero bueno, la vida así que nada, nos vamos a ir con la nariz que vamos a llevarla a que se encuentre con la privi con su hermosa galguita su bimba y luego nada, nos iremos a tomar alguna terracilla que ya que estamos en sábado a sabadete y pues toca un poquito de puente y de fiestuqui y como os dije que vais a estar dos días conmigo pues venga cambiamos el plan pero hoy también el plan va a ser divis ¿Algo que decir, Carlos? Hola, buenas noches vengo mantequilla grande, Carlos como siempre diciendo cosas súper importantes ¡Hala! vamos a pasar el día a lo que resta de día porque son ya casi las 8 de la tarde somos es que ayer vinimos muy reventados del día y este es el look básicamente mi buena chaquillita del Juan Clau una casita de esta de tirantes básica unos pantalóncicos y muy buenas converse las converse que no falten nunca y a las nos vamos de panseichi con la nariz y a alguna terracita a disfrutar el sábado de ti brand new street and brand new me side by side by friends I need don't you tell me that you're in town I already know couple days ago hey now that our names are written in stone let's be honest sounds like home still I'm here alone and I'm calling your phone I wish I could wipe my own memory out I wish I could dream about somebody else I wish I could talk when the silence so loud I wish oh I wish I wish I could wipe my own memory out I wish I could do something that would make sense I wish I would know what you're thinking about I wish I could wipe my own memory out I wish I could wipe my own memory out I wish I could wipe my own memory out I wish I could wipe my own memory out I would die if I saw you now Dreams might turn into something real Don't you give me the look, take a bow I already know, now you gotta go Hey, now there are names are written in stone Let's be honest, sounds like home Still on your own Oye, bonita, vale cambio de planes, eh Al final hemos gordeado que ya que no comían el fridays Bueno, pero mucho tiempo, eh Así que nada más en todo vino el sesame de Javaniel Los nachos y el buen costillar Así que nada chiquitines, nos vamos ya para casa Hasta agua el día, estoy, o sea, me va a reventar la panzota Y nada, espero que os hayan gustado estos dos días con la señora Giza Onoka Y nos vemos en el siguiente euro Así que ala, me despido Chau 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 Chau